Brian Villegas maneja las cuentas de Odalis. Yerimoa no pierde oportunidad y Griega lanza una indirecta muy directa. Cuenta de Odalis, o sea la de Facebook. Y nada más veo como le mandan mensajes las morras y le ponen pura mamada, la neta. La gente esta bien enferma de la cabeza. Luego salen con sus marchas y la chingada, la neta esta bien culero que hagan eso. Ni siquiera les ha hecho nada. Nada más me llegan todos los mensajes, o sea me estan llegue y llegue y llegue todos los mensajes. La neta que pedo con la gente. Esto no clara. Nada más. Y ya te salen, miro. Y ya que la gente tiene que ver. Pero la gente tiene que ver y más, que sea la entidad. No se muera, entonces uno se muera, que sea la esta bien unชeo. Te trago